Al finalizar, la ponente, ¿sí? Y ya sabemos también el uso de la herramienta mano por si queremos emitir alguna opinión o hacer o rescatar algo de lo que las ponentes nos han mencionado. Por otro lado, también les quiero mencionar a las ponentes, a los ponentes, que la constancia y el kit de regalo que se les va a dar se va a hacer a través de la dirección de sus regiones. Ya en lo posterior, sus direcciones regionales los citarán para hacerles entrega. Por otro lado, quiero también comentarles que estas exposiciones, estas buenas prácticas que nos van a dar a conocer y que nos dieron a conocer el día de ayer, estarán disponibles en un micrositio que diseñará la dirección de fortalecimiento docente de la Secretaría de nuestro Estado. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la más cordialidad de las bienvenidas y el uso de la voz a la maestra Nancy Janet Macías Amaro. Adelante, maestra Nancy. Gracias, maestra. Buenos días. Voy a empezar a presentar mi pantalla. Gracias. Ya se está proyectando. Sí, así es, maestra. Bueno, mi temática o mi proyecto se llama Educación sin Red. Soy licenciana en Educación Especial, Nancy Janet Macías Amaro. Mi proyecto surge de este contexto. Estoy en una escuela primaria unitaria, la Lechuguilla de Petongo, a 45 kilómetros de la cabecera. Totalmente somos casi terracería en su mayoría. Y la comunidad no cuenta con ninguna conectividad de comunicación. Entonces, se obtiene señal de celular a una distancia de 5 kilómetros fuera de nuestra comunidad. En el Aprende en Casa 1, se llevaron 4 millos de trabajo otorgados por la Secretaría de Educación. Mi plan del proyecto lo basa en aprendizaje clave y habilidades digitales, ya que como perfil de egreso nos pide que el alumno deberá identificar una variedad de herramientas tecnológicas utilizadas para obtener información, aprender, comunicarse y, ¿por qué no?, hasta jugar. La problemática que se atendió con mi proyecto fue principalmente la falta de herramientas digitales. Somos una comunidad de alta marginación y la red de comunicación, ya que teníamos los antecedentes del Aprende en Casa 1. Cuando nosotros surgió en la Aprende en Casa 1 la primera suspensión, yo no tenía ninguna comunicación con los alumnos, ya que llevaba los cuadernillos, pero nunca recibía la retroalimentación, evidencias por parte de los padres de familia. Era muy complicado y, sin embargo, solamente una de mis alumnas era la que me mandaba sus evidencias y de manera muy esporádica. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que el siguiente ciclo escolar pudiera llegar a ser totalmente a distancia, pues claro que causó para mí una gran problemática, porque ya estaba dado por visto que la situación del cuadernillo no fue funcional. Entonces, de ahí se plantea el objetivo de que el acceso del 100% de mis alumnos tuvieran las clases diarias. Yo tenía esa certeza de que los niños estaban adquiriendo los conocimientos y, sobre todo, tenía que buscar la estrategia para que los padres de familia no lo vieran con una carga de trabajo, sino al contrario, una descarga y que los niños fuesen autónomos en su manera de aprender ahora en esta situación que estábamos pasando. Por ello, tuve que sugerir primero la implementación de este proyecto y gestionar con mi asociación de padres de familia, que fuimos acreedores del programa La Escuela es Nuestra, pues la compra de equipos para cada uno de mis alumnos, el gasto que se tenía que hacer aprovechando este recurso. Eso me iba a ayudar a mí a evitar el traslado de cuadernillos y, sobre todo, darles el rol docente a los padres de familia, que en muchas de esas ocasiones no tienen el nivel de conocimiento para poder entregar los aprendizajes que requieren los alumnos. El grado académico de los padres de familia no nos favorece y, sobre todo, nosotros que estamos inmersos en una comunidad, pues ellos tienen sus labores diarias en la agricultura. Por eso era muy difícil o para mí no era una opción el traslado de cuadernillos. Por eso los recursos eran necesarios. La tableta, obviamente el recurso humano y el recurso de mi planeación. Mi planeación, aquí la podemos observar, esta es por semana y está estructurada por ciclos. Trabajo en la parte amarilla con primero y segundo, azul, tercero y cuarto y en verde, quinto y sexto. En la parte morada también trabajo con una alumna Down. Con esta forma de trabajo me permite también agregar las materias de vida saludable, educación socioemocional y con mi alumna Down, trabajar también lo que son protocolos de habilidades adaptativas. Esta planeación, como les digo, es una semana y está por tres materias diarias. Entonces, aquí vamos a ver la estructura de las acciones a implementar. La vemos como cinco acciones. Primero es la grabación de clases. En la grabación de clases basada en titanación y obviamente también tomamos en cuenta Aprenden Casa 2. Aquí tenemos un ejemplo de una clase que yo estoy dando en el video, le estoy grabando el video, donde estoy trabajando las acciones. Yo les pido a los alumnos que vayan siguiendo y vayan escribiendo también conforme a lo que yo voy trabajando y posteriormente también doy indicaciones de algunas actividades de tareas que se les piden. Y, por ejemplo, aquí ya están las evidencias que ellos realizaron. La segunda acción es ir a entregar, después de que tengo todo ese video, entregar cada 15 días las tabletas. A mis alumnos en su tableta les aparecen en la pantalla principal únicamente estas dos funciones. La cámara para el video y fotografías, que es la que van a utilizar ellos solitos, y el folder de actividades. Cuando ellos ingresan a su folder de actividades, van a encontrar las carpetas que se les han mandado. Por ejemplo, aquí también integramos la carpeta de la actividad de la maestra de educación física. Ella les da, por ejemplo, una vez a la semana y aquí les manda, como es quince mal, pues, las dos actividades de la semana. Esta es una carpeta de una semana y esta es la otra de otra semana. Cuando los alumnos entran a una de esas carpetas, posteriormente les aparecen sus pantallas de esta forma, donde están todos los videos de esa semana que van a trabajar. Según las indicaciones, ellos saben si tienen que trabajar tres o dos videos a la semana. Correspondientemente a veces que tenemos suspensión de un uso técnico u otras actividades, pues, es la indicación que se les da. Como pueden observar en algunas de estas pequeñas imágenes de los videos, esta parte de lo de Aprenden Casa 2, aquí ven una aplicación que se llama X-Report, esta me permite poder grabar fragmentos de Aprenden Casa ya grabados de YouTube y ir cortando. Primero mi indicación, luego lo pauso, luego ya doy la parte del fragmento de la clase de Aprenden Casa 2, lo pauso y luego ya puedo dar una indicación final, si es que les quiero dejar alguna actividad referente a esta clase. Entonces, esta aplicación nos permite hacer toda esa fragmentación y crear un solo video. Cuando los niños ya hicieron la toma de clases, viene la realización de sus evidencias. Ellos son los encargados de grabarse o de tomar la toma de escritura, de fotos, lo que tengan que hacer. Aquí hay un ejemplo de un avance de un alumno de primer grado que no tenía descendientes de preescolar, ya que nuestra comunidad tiene pocos niños, no es suficiente para llevar este nivel a nuestra comunidad. Mi video no tiene suficiente volumen porque recordemos que son tabletas económicas y el volumen no va a ser percibido, pero se los voy a explicar. Aquí yo envío también material didáctico a la vez que les mando sus tabletas y en este material son unos cubos de disílabos. La mamá le dice, vas a formarme la palabra chaleco y se le va indicando de manera de sílabas. Le dice chaleco. Entonces le indica, ya llevas chaleco. ¿Cuál sigue? Sigue la co. Entonces el niño tiene que buscar en sus cubos y forma la palabra. Y le dice la mamá. ¿Qué dice aquí? El niño dice chaleco. Ahora le dice, vamos a formar otra palabra. Forma la palabra mesa. ¿Qué sílabas ocupa? La de me y la de sa. Y se le hace un recordatorio. Acuérdate, ma, me, mi, mo, mi. Entonces el niño pues busca sus cubos para encontrar los discílabos y entonces los localiza y dice, me, sa. A la vez también trabaja en este video. Podemos observar la escritura. Es importante para mí esta manera de trabajar de video porque hemos encontrado casos donde dicen que algunas actividades tienen su letra tan bonita, tan legible, tan bien hechas, que se cree que algunos padres de familia lo hacen con tal de que el niño ya cumpla con las actividades. ¿Verdad? Pues esta forma o esta estrategia me permite dar veracidad, o sea, darme cuenta que realmente mi alumno es el que está escribiendo, que realmente mi alumno es el que me está explicando que el conocimiento adquirido es de él. Aquí, por ejemplo, escribe Momo y la mamá le dice, yo quiero que escribas mamá y lo corrige. Posterior a eso, le pide que escriba la palabra paleta. Entonces le dice, a ver, vamos a escribir, vamos a separarlo por sílabas. Pa, le, y por último le indica la sílaba ta. Pa, paleta. Bueno, entonces ese es un ejemplo de evidencias que los niños me envían, me dejan en su tableta, perdón. Cuando ellos ya hacen todas sus evidencias de los 15 días, pues yo acudo a los siguientes 15 a recoger esas evidencias y hacer la retroalimentación de las nuevas. Por ejemplo, en esta retroalimentación yo les llevo una hoja de Word donde ellos van visualizando sus actividades que realizaron que hay que corregir o que hay que felicitar, porque también hay que felicitar en algunos casos. En esta actividad que está junto a lápiz, ustedes la ven en pequeñito, pero decidí ponérsela hasta acá en grande. Por ejemplo, yo le digo que la proporción que hace en las tracciones, pues hay que cuidar que sea la misma proporción, porque nada más me hizo la actividad de 5 de 16 a vos, así como nada más rayado al aventón, y hay que cuidar la proporción de lo que divide. Y en esos 15 días, pues yo integro toda la nueva información a trabajar para ellos. Esta modalidad a mí me permite monitorear, analizar y otras actividades más que es exponer para los niños. También lo que es el lenguaje y comunicación, todo esto les ha favorecido muchísimo. Estas son imágenes de los videos que me envían, como es escritura, lectura, y hasta me ha permitido la evaluación escrita, porque a los alumnos se les pide que antes de hacer su evaluación muestren la hoja ante la cámara y desde ahí inicie su video y estar realizando la evaluación con el video real en el momento. Bien, pues todas las acciones lo hemos realizado bajo un protocolo de sanitización. Aquí es donde sí entra el compromiso de los padres de familia. Bien, cuando ellos llevan el equipo a la casa de la presidenta, ya tiene que ir sanitizado desde casa, limpio con un trapo con poquita agua y cloro, y lo tiene que entregar a la presidenta. La presidenta le da otra sanitización para meterla en una caja plástica. Esa caja plástica, como vemos en la segunda imagen, me la lleva a mí a la escuela con una distancia considerable, y yo después, en la tercera imagen, donde ya le metí toda esa información, también está un pedrón de sanitizada, porque yo ya palpé todas esas pantallas. Entonces, todo tiene que ir sanitizado para seguridad de los padres, los niños y yo como docente. Pues los resultados, para mí, de todo este proyecto, pues imagínense, de una alumna que me contestaba las actividades esporádicamente, ahora tengo el 100% de los alumnos con acceso a la educación, y sobre todo, una igualdad de que todos tienen acceso también a las herramientas que son las tabletas. Mantengo una comunicación sostenida, obtienen sus aprendizajes acuerdos a su nivel, a veces hasta de manera individual, son autónomos y responsables ellos de la entrega de sus evidencias sin ayuda de los padres de familia, y pues obviamente logramos avances, y tenemos las evidencias contundentes con sus videos y fotografías que nos permite reconocérselos. Como conclusión, pues yo digo que en esta ocasión logramos superar las barreras de un contexto que no tiene ninguna forma de comunicarse, ninguna forma que tenía de acceso a la tecnología y educación a distancia, superamos una barrera enorme y unificamos. Todos los alumnos cuentan con su equipo de trabajo, se tuvieron que adaptar y tener la paciencia a la novedad, ya que aunque seamos una generación ahorita de tecnología, pues en las comunidades, al no tener ese mismo acceso a una urbe, créanme que batallaron mis alumnos en que le querían mover rápidamente a los equipos y maestra se me traba, maestra no carga, maestra no carga, entonces uso una adaptación y una paciencia porque les digo, nuestros equipos son los más económicos del mercado. Y sobre todo, yo como docente les sugiero explorar, animarse a crear, a crear pruebas pilotos para que podamos transmitirle a otros docentes y lo puedan aplicar en contextos iguales, similares. ¿Por qué? Porque hoy en día yo puedo decir que esto para mí ha sido un proyecto funcional. De mi parte, termino con una frase, la vocación inicia buscando hasta el último rincón llevar y luchar por la educación. Gracias a todos. Muchas gracias, maestra Nancy, por tu exposición. Muy amable. Te quiero leer un comentario que hacen en el chat. Dice Beatriz Hernández, Sánchez, un ejercicio real de hiperaula. Felicidades, muy apreciada, maestra Nancy Janet. Siempre proactiva, siempre adelante. Un abrazo de verdad, trabajo inspirador. Maestros, ahora es momento de que si alguien quiere hacer algún comentario o un cuestionamiento a la maestra Nancy, se abre el espacio para este momento. Gracias. igual maestro, ya sabemos que si quieren también hacer un comentario lo pueden hacer en el chat. ¿Sí? Hay una mano levantada, maestra. Sí, maestro Paco, oh, sí. Maestra Olga García, adelante, maestra. No, maestra, nomás para felicitar a la maestra Nancy, este, pues, yo admiro su vocación, este, y, y pues, es algo que, que, este, pues, nos hace como, como personas que, que nos, nos levantamos de, de la, de la adversidad de los contextos tan negativos que hemos, por los que hemos, este, tenido, pero ahí está la fortaleza y la resiliencia de, de, de ver en medio de la dificultad ver una oportunidad de, de, de comenzar y de salir victorioso ante esas, ante esas situaciones, entonces, yo nada más, no, le reitero mi felicitación y, pues, como dijo la maestra, que dio la profesora, este, una, una actividad muy inspiradora y, y gracias por compartir, maestra. Gracias, maestra Olga. Maestra, aquí te, te hacen varios comentarios en el chat. Alejandra Medellín, excelente trabajo, maestra, muchas felicidades. Anselmo Lamas Carrillo, felicidades, un verdadero trabajo de gestión y compromiso con el aprendizaje de los alumnos. Saludos. El maestro Francisco Javier te hace una pregunta, ¿qué nuevas metas le quedan por realizar con la alumna con síndrome de Down? Adelante, maestra Nancy. Y ya vi la mano del maestro Ramón, en un momento le doy la palabra. Adelante, maestra. Miren, con la alumna de síndrome de Down, este, tenemos una comunicación, pues igual y ella y otros, que están en otras, en otros lugares, Tresnillo, Jerez, en Estancia, y prácticamente se llevan su escuela. Al tener ellos la tableta, ellos se llevan su escuela de trabajo a donde están. En el caso de la alumna Down, ahorita, maestro, estamos con un acercamiento un poco más directo, los viernes trato de hacer videollamadas con ella, ponerle actividades de cantos, de juegos, porque recordemos que estamos en una parte de que están sucediendo pérdidas humanas, donde ella pierde a su papá y a veces como docentes tenemos que detenernos un poquito en lo pedagógico para ponernos en la parte de sus zapatos de los alumnos. Entonces, con ella, créanme que también es muy satisfactorio la forma que hemos trabajado. Tengo también sus videos donde la niña está cantando, donde la niña está feliz al trabajar, porque como docentes no hay que olvidarnos que no todo es pedagogía. También con los niños Down merecen su parte individual y no solo ellos, les digo, ahorita que todos los alumnos que están pasando por pérdidas de familiares, pues necesitamos ponernos un poquito en sus zapatos y claro, les digo, esta modalidad me lo permite. Entonces, con la niña de síndrome de Down, pues creo que ¿qué le pudiera decir? Lo que sigue es seguirla motivando, porque en esta etapa me ha aprendido muchísimas cosas, ya tiene un compendio enorme de actividades, entonces creo que es motivarla, a que siga aprendiendo, a que se anime al siguiente nivel, porque ya es una alumna de sexto grado, entonces entraría de sexto grado. Gracias maestra Nancy por tu respuesta, te comento antes de la participación del maestro Ramón, que el maestro Leonardo Severo Salas te comenta, muchas felicidades maestra, cumple con los principios de equidad, inclusión y resiliencia. Adelante maestro Ramón. Sí, gracias, buenas tardes a todos y a todas, el día de ayer estuve conectado desde el sede y tuvimos mucha interferencia en la comunicación, entonces me disculpo por la intermitencia en mi participación, en mi presencia en la reunión ayer. Y qué bueno que el día de hoy estoy desde mi homicidio, bueno, tampoco tengo el internet óptimo, pero al menos aquí sé cómo sé cómo controlarlo. Mi reconocimiento a la maestra Nancy, su proyecto yo lo conocí, lo conocí desde antes de que regresara yo a la zona escolar número 55 y ya cuando regresé pues tuve la oportunidad de conocerlo más a fondo y dije la maestra tiene mucho potencial, tiene vocación, tiene pasión y vamos a impulsarlo. claro que el trabajo es bella, pero la motivamos mucho desde la supervisión a que participara en este evento. Yo su proyecto lo he descrito en reuniones estatales de consejo técnico y rescato muchos elementos. Luchar contra la verticalidad de las decisiones porque los recursos de la escuela es nuestro, vienen etiquetados, van para infraestructura, la maestra la maestra tuvo la osadía de pedir que se destinaran un poquito de sus recursos para adquirir las tablets y bueno pues todos nuestros niños se están beneficiando y los resultados del proyecto los estamos viendo, los niños están sumamente motivados, hace tiempo decíamos bueno pues necesitamos de llevar la televisión al aula porque a los niños les encanta ver televisión bueno pues ahora la pandemia nos obligó nos obligó a llevar la tecnología al aula o a vincular a través de la tecnología el hogar y la escuela y hay proyectos muy interesantes como algunos otros que hemos visto pero como el proyecto en mención que es el que nos ocupa en este momento el que tuvo a bien diseñar, conformar la maestra Nancy Yanet y es algo que no es acabado ella le sigue implementando lo sigue lo sigue enriqueciendo y por supuesto que implica mucho trabajo ella desde una escuela unitaria tiene que preparar las clases para los contenidos que corresponden al grado de cada uno de sus alumnos y además la niña la niña Down que también la conozco conozco a la niña desde que ingresó a primero le he platicado algunas anécdotas a la maestra que al principio al principio la niña no iba a los cinco días porque no aguantaba o sea se aburría y además también debemos de decirlo tal vez nos veamos muy excluyentes pero era un era un reto que los niños atendieran atendieran a la maestra con las distracciones de la niña porque la niña iba ella iba a jugar bueno finalmente el juego es algo que está presente en el ser humano y pues no se diga en el niño entonces la niña le explicaba las costillas a los niños se levantaba el vestido y salía corriendo buscaba la manera de que los niños la corretearan por el patio y bueno fue una serie de retos con la niña pero poco a poco poco a poco pues fue adaptándose adaptándose y también se sintió atendida entonces ya ahorita para la maestra Nancy ella lo mencionó ella tiene la licenciatura en educación especial entonces pues ella tiene el perfil para atender a la niña y por supuesto para atender a los niños que no tienen que no tienen este ningún ningún otro síndrome entonces mi reconocimiento y pues bueno copien copien al fin que para eso estamos el foro es para compartir entonces todo mi reconocimiento es muy bueno que desde nuestra postura de nosotros como directivos reconozcamos las buenas prácticas porque luego tenemos la tenemos se tiene la imagen del supervisor de que nada más se hace cargo de lo administrativo y nada más está a ver qué errores cometen los maestros no también al que tiene una práctica exitosa hay que reconocérselo y hay que darle su palmadita así lo hacemos también con los niños o sea decimos bueno el que el niño que aprende por sí solo lo dejamos solo no 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 pero no hay que dejarlo solo de todos modos o sea que hay que hacer hacer extensivo ese reconocimiento felicitaciones a a todos por participar y en especial a la maestra Nancy por presentarnos por compartir con nosotros su documento gracias gracias maestro Ramón por su comentario maestra Nancy te leo el último comentario y también trae un cuestionamiento ya dirá Olivier Cortés pregunta te comenta primeramente felicidades a la maestra Nancy por su trabajo y pregunta qué bibliografía o recursos le puedes recomendar o facilitar ella está usando la guía para la atención educativa de los alumnos y alumnas con síndrome de Down asimismo qué actividades le puedes sugerir nuevamente gracias también Rigoberto Torres dice qué le ha representado el planificar de manera diversificada en este contexto que presenta adelante maestra Nancy sí miren con la situación de los síndromes de Down pues créanme que es una pregunta que siempre nos hacen de cómo trabajas con un síndrome de Down así como nosotros sabemos que los alumnos no tienen los mismos nivel académico así sean todos de primer grado unos tenemos en la alta y otros en la baja lo mismo nos sucede con los alumnos de síndrome de Down no todos por ser síndrome de Down podemos trabajar de la misma manera este yo creo que le recomiendo maestra es primero reconocer las capacidades del alumno las habilidades y sobre todo sus gustos los alumnos Down trabajan más con todo aquello que les gusta ya sea caricatura ya sea este dibujo pero sobre todo hay que buscar cuál es la habilidad y lo que le gusta a mí una de las formas más funcionales para mí maestra con este tipo de niños sabemos que la mayoría son excluidos entonces analicen un poquito la parte de cuando por ejemplo ya de manera presencial que juegan los niños y siempre los dejan fuera o si les decimos agárrense de las manos es al que no quieren agarrar de la mano entonces yo sí les recomiendo que se pongan en el lugar del niño o sea cuando usted está de la par del niño yo agarro la mano del niño yo quiero que el niño sea de mi tipo yo quiero jugar con el niño pues resulta que todos los niños quieren jugar con el maestro todos los niños quieren la mano del maestro entonces ahí sí hay que ser un chicle con esos niños que son excluidos entonces en la situación del síndrome de edad maestra le recomiendo primero analizar cuál es su capacidad del niño sus gustos y las habilidades porque no por ser síndrome de edad podemos diagnosticarlos a todos de la misma manera y pues existe el protocolo de habilidades adaptativas que es el que yo trabajo con mi alumna que es referente a todas las habilidades diarias de la vida diaria maestra los niños en educación especial mayoritariamente los dan no siempre van a lograr un nivel académico alto pero sí lo que necesitamos y lo que nos corresponde es darles una educación para la vida entonces es lo que yo le recomiendo enfocarnos en educar para la vida en que haga esa adaptación a la vida diaria y en la respuesta del otro del otro docente espero haber respondido a la maestra y en el otro docente pues en la cuestión de la planeación me gusta siempre hacer un mapeo de aprendizajes esperados porque si nos damos cuenta muchos de los contenidos se compactan a lo mejor los de segundo están mirando algo el poema y también lo estamos mirando con quinto grado o quinto está mirando otro contenido que se compacta con el tercer grado entonces yo sí recomiendo que los aprendizajes esperados y los contenidos se haga un mapeo para poder realizar una compactación y así también a nosotros este vaya experimentar un poquito en que los contenidos podamos trabajarlos a la alta y a la baja entonces llevarlos a un nivel internet donde pueda yo llevar ese contenido acorde a los de tercero y también a los de quinto quizás entonces en cuestión de la planeación yo recomiendo un mapeo de aprendizaje y de contenido gracias maestra Nancy nos hemos excedido un poco del tiempo establecido para los cuestionamientos y comentarios ahora le vamos a dar la participación a la maestra Marisela Ramírez Márquez adelante maestra Marisela buenas tardes voy a compartir pantalla bueno buenas tardes mi nombre es Marisela Ramírez Márquez actualmente laboro en la escuela primaria Francisco García Salinas mejor conocida como la escuela tipo atiendo el sexto grado grupo C y mi ponencia es basada en las tecnologías de la información y la comunicación voy a dar a conocer el contexto de mi escuela la escuela se encuentra en la calle Salvador Varela Reséndiz número 10 contamos con un personal de 18 maestros frente a grupo la directora la directora el subdirector tenemos intendentes tenemos equipo de USAER maestras de inglés y contamos con un total de 510 alumnos en mi grupo yo atiendo ahorita 30 alumnos de los cuales tengo una niña con problemas visuales fuertes sin embargo pues de todos modos ella pone mucho de su parte aquí cabe mencionar en esta parte del contexto que por la ubicación de la escuela y el entorno en el que nos encontramos a mí me ha favorecido la la situación de los padres de familia ya que yo trabajo por medio de videollamadas y por lo general se me conectan 28 niños de los 30 entonces eso me ha facilitado mucho el trabajo con ellos una de las niñas que no se no se conecta con frecuentemente con todo el grupo es la niña que les comento que tiene problemas visuales sin embargo ella se le está llevando un acompañamiento diferente hemos hecho visitas a su casa se hizo la la gestión de los macros también llegaron en hace como 3 meses se le han entregado a la niña porque ella no puede estar trabajando con los libros normales entonces pues hemos estado haciendo el trabajo lo mejor que se puede a inicio del ciclo escolar pues primeramente me comuniqué con los padres de familia para antes de presentarme con los niños porque yo lo que lo que pretendía era desde el principio tratar de hacerles al niño a los niños una situación más amena de mayor compañerismo ya que era un grupo nuevo yo ese grupo no lo había atendido anteriormente entonces pues la primera el primer acercamiento con el grupo fue con los padres de familia para poder darles a los niños una bienvenida pues que se les quedara también un poquito grabada y poder partir de ahí nuestro nuestro trabajo les presento y ¡Gracias! Gracias. 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 La invitación a la reunión fue por medio de WhatsApp y a partir de ahí se aplicó una encuesta en donde valoramos cuáles eran la situación real de los padres de familia y de los niños y llegar al acuerdo de cómo se iba a trabajar con ellos. Ya una vez que llegamos al acuerdo de la forma de trabajo, donde decidimos pues que vamos a estar, el trabajo está siendo directo de parte mía con los niños, yo me conecto tres veces por medio de Meet con ellos por semana y si es necesario pues también en ocasiones he hecho videollamadas directamente con los niños cuando hay algún individual, cuando hay alguna situación, siempre y cuando pues tratando de que la relación entre maestro alumno-padre de familia sea de la mejor manera. Ya partiendo ya de esa comunicación que ha habido, entonces ahora sí se realizó el examen diagnóstico para valorar la situación actual del grupo, para poder realizar esa situación, esa evaluación diagnóstica, perdón, pues tomé en cuenta lo que venía siendo la IAE del ciclo anterior pasado, se les aplicaron formularios y todo fue de manera directa con los niños, digo, digo, todo lo he estado trabajando yo directamente con los niños por medio de videollamadas y pues afortunadamente cuento con la, con la, pues con la factibilidad de que los padres de familia apoyan muchos niños en cuestión del uso de la tecnología y eso me ha favorecido, me ha favorecido mucho el trabajo. Las estrategias de trabajo, las estrategias de trabajo que se han implementado con todos los alumnos, pues aquí hemos estado trabajando por medio de Classroom, mando las actividades el lunes, en lunes, en lunes, martes y miércoles me conecto yo y el fin de semana los niños me envían sus trabajos y ya les regreso yo con, con retroalimentación sus, sus evidencias que, que me mandan. Las herramientas con las que hemos estado trabajando, pues aquí también ha sido un, un reto porque hemos estado trabajando desde lo que viene siendo el uso de las, de las herramientas de Microsoft Office, porque los niños, para que el trabajo sea más dinámico con ellos, ellos mismos están elaborando sus evidencias en las, en las mismas clases, pero sí tenemos que partir también de la base de, de cómo trabajar cada uno de, de las herramientas, PowerPoint, Word, Excel, incluso algunos otros, otros, otras herramientas. Les digo, estos son algunos ejemplos de los trabajos que ya me han hecho los niños. Yo me, ahorita voy a, voy a presentar, esta es, es un presentación, es una presentación que se hizo en un equipo, en un equipo de, trabajo mucho el trabajo en equipo, pero bueno, valga la redundancia. Conecto las reuniones, pongo, por ejemplo, si hago cinco, seis equipos, tengo las seis reuniones abiertas y yo estoy al pendiente de, de estar entrando a cada uno de los equipos para ver realmente qué están haciendo los niños. Les digo, y sobre todo, pues quitar un poquito a los padres de familia esa carga de, y esa responsabilidad de que, de que ellos estén al pendiente de los niños. Me favorece que es un grado de sexto, un grado de sexto, entonces los niños ya son un poquito más, más autónomos y eso me, eso es, es gran apoyo. Ese es, ese es uno de los trabajos que, que le, que me han hecho los niños. Les digo, tengo muchas evidencias, pero pues realmente es, es, sería mucho, mucho tiempo el que, el que me llevaría con, con estar presentando los trabajos de los niños. La elaboración de elementos visuales en las plataformas de uso fácil, pues eso me ha favorecido también mucho, lo que viene siendo el uso de Cajud, el uso de, de la aplicación de Paco el Chato. Aquí tengo algunos links de los trabajos que hemos estado realizando, también se los voy a presentar. Por ejemplo, esa fue la, en una encuesta de razonamiento que, que les hicimos a los niños. Ellos ya saben manejar también mucho estas aplicaciones porque, les digo, nos conectamos continuamente, entonces, pues también es mucho el trabajo que se tiene que estar haciendo para que los niños sea llamativo y no se me cansen y no quieran conectarse. Y hasta ahorita, pues tengo la, la, no sé qué palabra decir, la suerte de que los niños se encuentren muy, muy contentos. Y incluso me están a pregunta y pregunten, maestra, no nos vamos a conectar, maestra, no nos vamos a conectar. Llega el momento en el que a veces digo, ay, Dios mío, ¿ahora qué, qué les pongo? Porque también para uno como maestro, pues ha sido un reto ya que no, pues no estábamos tan familiarizados con tanta, bueno, en lo personal yo no estaba tan familiarizada con el uso de, de la tecnología tan, tan así. Voy a presentar otro ejemplo de lo que viene siendo el, el uso de, de las aplicaciones en Canva, por ejemplo. También los niños ya me presentan sus trabajos. Todo esto que les estoy presentando son trabajos hechos por los niños, no son trabajos hechos por mí. Yo les digo, yo les doy las herramientas, les, les explico cómo trabajar con ellas. Y ya una vez que trabajamos el contenido, entonces ahora sí ya las evidencias me las reflejan por medio de, de las aplicaciones. Trabajo todas las asignaturas y ya va, ya vamos variando, por ejemplo, que vamos a trabajar ahora las emociones. Ah, pues por medio de una presentación. Que ahora vamos a trabajar fracciones. Ah, pues por medio de, de un link de, de Paco el Chato. O por medio de un, de un tutorial. También manejo mucho los tutoriales para, para apoyo de, de los niños. Porque hay contenidos que, que sí se complican mucho. Y me ha facilitado también mucho el, el apoyo de, de los tutoriales. He, he hecho tutoriales yo y también me ha apoyado mucho de los de, de los de YouTube. Aquí tenemos la, la, puse este apartado de la capacitación docente para favorecer las estrategias de trabajo. Porque ahí en el mes de noviembre nos estuvieron impartiendo unos cursos. Incluso también en esos cursos nos, nos dieron algunas herramientas que también me han sido muy favorables para el trabajo con, con los niños. Entonces, me, me, se me hizo interesante poder poner esa parte también en mi presentación. Pues porque todo nos sirve y de todo aprendemos y todo, y de, y de todo agarramos herramientas para nuestro trabajo. Les digo, y más en esta, en esta modalidad que estamos ahorita que pues que realmente preparados no, no estábamos. Y tenemos que seguir actualizándonos y tenemos que seguir poniéndole empeño en lo que, en lo que hacemos. Y sobre todo, pues por el bien de, de nuestros niños. Implementación de los ficheros de la paz. Esta, esta, todo este material es el que se nos ha estado enviando por medio de, por medio de las, de los que, de los consejos técnicos. Por parte de la dirección y de la supervisión de la escuela, pues también se nos ha hecho mucho hincapié en que trabajemos esa, esos ficheros con los niños. Y aquí es una de las formas como, como lo hemos estado manejando con ellos. Con los trabajos que se hacen en los consejos técnicos, también lo, lo estamos bajando al, al grupo de manera, pues que sea significativa para los niños. Son, estos son los trabajos que, que hemos estado haciendo. Dice, planeación de trabajos enviados a los niños. Yo envío mi planeación el día lunes a la, a la subdirectora de la escuela. Mi planeación se basa en los aprendizajes esperados, actividades, tiempo. Y aparte mando como un estilo cuadernillo, que es el que vamos a estar trabajando durante, durante la semana. Pero vuelvo a repetir, lunes, martes y miércoles me conecto yo con ellos y ahí aclaramos las dudas, damos introducción a los contenidos. Trabajamos el, el cuadernillo y me viene siendo un poquito más como, como apoyo nada más para que no queden los, los contenidos tan, tan al aire. Y por lo general, pues la evaluación la vengo haciendo también con, con el trabajo que, que estamos haciendo en las presentaciones. Me ha dado muy buen resultado el, les digo, el estarme conectando con los niños. Y vuelvo a repetir, pues me favorece el contexto de la escuela. Que la mayoría de los niños tienen acceso al internet y tienen, y tienen algún recurso digital con el que nos podemos estar comunicando. Dice, apoyo con videos y tutoriales. Les vuelvo, pues son, he estado haciendo mucho, mucho hincapié y mucho uso de este tipo de, de materiales. Entonces, tanto se los envío como los analizamos en, en común, en común, en las reuniones con los niños. Dice, apoyo de los padres de familia. Vuelvo, les digo, desde que iniciamos el, el trabajo en este ciclo escolar ha sido, para mí, uno de los grandes apoyos que los padres de familia está, tenemos una comunicación constante. Tengo dos grupos de WhatsApp, uno con los niños y otro con los, con los padres de familia. Pero con los niños, tratando de que la comunicación directa sea con los niños. Con los padres de familia solamente doy a conocer lo que estamos haciendo de manera general. Pero dudas y todo viene siendo directamente con los niños. Si hay alguna situación o algo, los padres de familia inmediatamente se comunican conmigo y, y damos, tratamos de dar solución a lo que, a lo que sucede. La participación por parte de los padres de familia ha sido muy, muy rica en mi, en mi parte. Voy a presentar a continuación un guión de radio de un trabajo que hizo, que estuvieron haciendo los niños con, con sus papás. Les digo, es solo, solo un ejemplo, porque pues tengo muchos, pero es, es mucho para, para poner. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Información. Así es, claro. Tienes toda la razón para salir de esta situación tan fea. Recuerden, lavarse las manos al menos 20 segundos y procuren siempre traer cubrebocas y lavarse las manos con gel. Bueno, estamos en semáforo rojo y se aproxima la segunda oleada de COVID-19. Bueno, estaremos de acordes comerciales antes de la siguiente. Noticia. Ya te perdiste, ¿verdad? Como nunca me escuchas. ¡Claro! ¿Qué nos faltaba? Ah, ¿por qué no? El camino de piedras. En lugar de ir por la carretera, no. Vámonos por las piedras. ¿Para qué quieres GPS si nunca lo usas? ¿Y ahora por qué te paras? Pues porque ya llegamos. ¡Ay, súper! Tenemos una llanta para cada camino. Familia de camioneta Michelin. Mejor desempeño en cualquier superficie. Michelin. La mejor forma de avanzar. ¡No hay bonaíz endiablado! En el infierno, pingüino. Los pingüinos de bonaíz discuten cómo enchilar a México. ¡Eh! ¿Qué se ha golpeado ya lo chiquito de pie? ¡Con la pata de la cama! ¡No! Para enchilar a México de verdad se necesita... Chile. El nuevo bonaíz doble endiablado. Con dos sabores. A tamarindo de un lado, a chamoy de té picante del otro y un sobrecito gratis con más chamoy. ¡Como los mexicanísimos raspados de oritos! Con el sendiablado con dos sabores. A tamarindo bien nacidito. Por el otro lado en Chile el chamoy. Y viene gratis su sobrecito. ¡Para que leches más chamoycito! Con el nuevo bonaíz do té en diablado. Lo tenemos doble a cuatro pesos. Todo este tipo de evidencias también se encuentran cargadas en Clarum. Todos los niños suben sus trabajos a Clarum. Y les vuelvo a repetir, ahí es donde yo se los reviso. El semáforo de los alumnos con rezago, pues son cuatro niños los que... Bueno, aquí tenía al principio seis porque... ¿Maestra Mari? ¿Sí? Te quedan dos minutos de exposición. Sí, maestra. Entonces, hemos estado trabajando también mucho con los niños con rezago. Se han estado haciendo visitas domiciliarias. Aquí tenemos un ejemplo de las evidencias de las visitas domiciliarias que se han estado haciendo. Y la comunicación con los compañeros también ha sido muy importante, ya que continuamente estamos trabajando en común acuerdo los maestros de educación física y de inglés. También me ha sido muy favorable para lo que viene siendo la aplicación de las evaluaciones como el CISAR. Esas las hice de manera directa con los niños. Y... Pues les digo, en general esa ha sido mi forma de estar trabajando. Y pues yo lo único que les puedo decir es que la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que hacemos. Y pues ha sido un gran reto y pues a seguir echándole ganas y a continuar realizando el trabajo de la mejor manera que podamos. Esa sería mi participación. Gracias. Gracias, maestra Mari, por darnos a conocer tu buena práctica. Maestra, en el chat hay algunos comentarios. Voy a leerlos. Leonardo Salas te comenta. Qué bueno que tocó el tema de la regulación de las emociones. Qué tipo de actividades directas, no solo con videos, implementas sobre todo para tratar la frustración y la negación cuando los alumnos ya no muestran interés. Maestra Mari, ¿le puedes dar respuesta, por favor? Sí, mira maestro, en cuestión de eso me han sucedido algunas situaciones que de repente no tiene uno contemplado. Ha habido casos en los que me he tenido que conectar directamente con los niños, porque sí se me agarran llorando, que ellos ya están desesperados de estar encerrados. Y también pues por la edad, ¿verdad? Son niños que están en el paso a la adolescencia y sí ha sido un poquito complicado. Ha habido tres casos en los que me he conectado directamente con ellos a platicar. Terminamos la clase y me uno con ellos en llamada aparte. Y en las llamadas, vuelvo a repetir, como son tres días las que me conecto con ellos, pues eso nos ha ayudado mucho a que ellos digan lo que tienen, lo que sienten. Y nos ha ayudado a regular un poquito esas emociones encontradas que tienen los niños. Pero sí, sí ha habido momentos en los que ellos mismos se sienten que ya no pueden y se agarran llorando. Le digo, ha habido tres casos en los que me he tenido que conectar directamente con ellos a platicar. Gracias, maestra Mari. También te comenta la maestra Dora Elia. Excelente diversificación de actividades y uso de las herramientas tecnológicas. Definitivamente, eso permite que los alumnos se motiven y muestren interés por aprender. Muchas felicidades, maestra Marisela. También te hace una pregunta, maestra Mari. ¿Todos los alumnos tienen las posibilidades de conectividad y poder hacer uso del internet? Sí, maestra, era lo que yo les comentaba a inicio cuando di lo de la contextualización, que me favorece esa parte. La escuela en la que estoy laburando está en el centro de aquí de Jerez. Por lo general se me conectan 28 niños de 30. Entonces, eso me ha favorecido mucho el trabajo en este tipo de plataformas. Muy bien, maestra Mari, gracias. La maestra Alicia Villegas te comenta, muy completo su trabajo, maestra Marisela. Muchas felicidades. Muy bien, maestro, si alguien más quiere hacer alguna aportación haciendo uso del micrófono. Maestro Ramón tiene la mano levantada. ¿Desea participar? No, gracias, se me quedó levantado desde hace un ratito. Muy bien, maestro Ramón, gracias. Comentan otra, hacen otro comentario en el chat, maestra Mari. Voy a dar lectura. Magali Gutiérrez comenta, la escuela la conforman los alumnos y el maestro independientemente del espacio donde estos se encuentren. Mi más amplia felicitación y reconocimiento al trabajo y entrega de la maestra Marisela. Denota la investigación, planeación, trabajo colaborativo, innovación, empatía, entre otros. Maestros, ¿alguien más gusta hacer una aportación, maestros? Bueno, maestros, miren, ya el día de hoy solo teníamos estas dos participaciones de la maestra Nancy y de la maestra Marisela. Con esto damos por concluidos los trabajos en esta mesa con la temática incorporación de las TIC a la enseñanza y al aprendizaje. Les reitero nuevamente, va a haber un micrositio en donde van a estar disponibles todas estas presentaciones. Y como ustedes ya se dieron cuenta en el canal de YouTube de la Dirección de Fortalecimiento Académico y Docente, me comenta mi compañero Paco que hay una participación del maestro Manuel. Adelante, maestro Manuel, disculpe, no había visto la mano. Bien, maestra Pati, muchísimas gracias. Aprovechar el espacio para felicitar a las dos maestras por sus buenas prácticas que nos comparten, en especial maestra Marisela que trabaja aquí en mi zona y que le hemos dado seguimiento a su trabajo desde inicio del ciclo escolar y que sabemos todo el compromiso, la responsabilidad, todo el trabajo previo, que al igual que la maestra Nancy, esto exige el estar en este foro. La maestra Marisela, específicamente con sexto grado, pues también ya está pensando en estos niños que ya van a la secundaria y que aún en este contexto o de manera cuando regresemos a un modelo de educación híbrido o presencial, indudablemente esas herramientas les van a servir para, no nada más para este periodo, sino para toda su vida. Entonces, pues es muy digno reconocer y obviamente, ya lo dijo la maestra Mari, está en un contexto muy favorable, contrario a lo que se vive en el medio rural o en otras zonas urbanas donde los alumnos cuentan con la infraestructura en casa, con el apoyo en casa, pues aquí en el caso de sexto C de la Escuela Primaria Francisco García Salinas, pues tiene toda esa posibilidad y qué bien que la maestra lo esté aprovechando para potencializar los aprendizajes esperados de nuestros alumnos. Mi reconocimiento, maestra Marisela, maestra Nancy, a las dos por ambas participaciones y no puse que se cerrara el foro, pensé que había más participaciones, maestra Patti, por eso ya, como usted dice que ya son las últimas, pues reconocer el trabajo de ambas maestras y nuevamente mi reconocimiento y mi felicitación. Muchas gracias, maestro Manuel. Gracias a todos ustedes, maestros. Identifico por aquí a algunos directores, supervisores, jefes de sector, maestros muy agradecidos, el maestro Francisco Javier Quiñones García y su servidora Patricia Berumen Márquez. Estamos muy agradecidos porque hayan ingresado a esta mesa, que demasiado interesante la temática de las TIC, un punto esencial que tenemos que abordar como docentes para seguir preparándonos y para fortalecer esos aprendizajes a nuestros alumnos. También identifiqué a algunas compañeras ATPs, maestra Andrea, me parece, y la maestra Laura, la maestra Angélica María comenta, felicidades por el evento. Gracias, maestra Angélica. Es un esfuerzo del equipo de la Dirección de Fortalecimiento Académico de la Secretaría y nosotros como enlaces regionales, pues es un gusto pertenecer a ese equipo y pues más gusto y orgullo pertenecer a nuestro bello Jerez, que es el lugar de donde pertenecen nuestras compañeras ponentes del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes, un gusto enorme haber compartido este espacio con ustedes, de mucho aprendizaje, muy bien. Olga García comenta, gracias por la invitación al foro y felicidades a las maestras ponentes. En efecto, reitero mi felicitación, mi admiración hacia los maestros que desde ayer estuvieron de ponentes. Maestra Alicia Guadalupe Villegas Reyes, mi reconocimiento. Carlos Antonio García del Villar, muchísimas felicidades, maestro. Alejandra Cecilia Medellín Dávila, gracias maestras por compartirnos aquí su buena práctica. Edgar Gabriel Corvera, gracias maestro por esa atención que tuvo de compartir todo lo que ha hecho en su grupo. Nancy Yanet Macías Amaro, gracias maestra por esta participación que tuviste el día de hoy. Y maestra Marisela Ramírez Márquez, es un placer coincidir contigo en este tipo de espacios. Muchas gracias. Beatriz Elena, felicidades a los organizadores por abrir estos espacios tan enriquecedores. Muchísimas gracias. Que tengan linda tarde. Alicia Guadalupe, muchas gracias por permitirnos compartir y ser parte de su experiencia. Gracias, adiós. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por todo, hasta luego. Gracias y felicidades. Que tengan bonita tarde. Bonita tarde, muy bonita experiencia. Saludos desde Concepción de Loro. Muchas gracias, excelente trabajo. Un buen tarde para todos. Saludos desde Concepción de Loro. Saludos desde Concepción de Loro. Saludos desde Concepción de Loro. Adiós desde Chalchiguitos, Zacatecas. Buenas tardes, maestros. Buenas tardes, maestros. Zona 48, Sainalto, Zacatecas. Las gorditas de Sainalto, bien sabrosas. ¿Y la camisa? ¿Y la camisa Patricio? Oye, ¿qué te pareció lo de Nancy? Estuvo muy padre, ¿verdad? Me gustó mucho lo de las dos. Esta Marisela mejoró bastante, sí. A como estuvo el día que nos juntamos, no, nada que ver. Fue otra, fue otra maestra. Sí, definitivamente. Incluso yo de Mari no vimos los videos el viernes, ¿verdad? No, no los tenía. Más bien se pausaba, no sabe qué. Ya, y está el profesor Mario Martínez, ¿lo acepto? ¿Mario Martínez? Pues sí, y ya le decimos que ya se terminó. No, yo lo corría, yo le dije que no. Oye, qué barbaridad, ¿a quién enlaces esta mujer, Gaby, empezó a pasar lista? Ay, no sé a qué hora. A la 1.24, ya no alcanzó a entrar con nosotros. Ay, ya se paró de grabar. Ay, ya se paró de grabar. Ay, ya se paró de grabar.